La segunda parte de la sesión, bueno, nos va a acompañar la licenciada Nadia Tartalo, bueno, nos va a contar su experiencia con pacientes con síndrome de Prader-Willi, así que, bueno, Nadia, bienvenida, y bueno, somos todos oídos para escuchar en esta segunda parte de la charla. Bien, hola a todos, vamos a arrancar, si bien hay muchas de las cuestiones que Karina ya estuvo explicando y demás, así que en esta primera parte, para no cansarlos y aburrirlos, por ahí y ser repetitiva con los conceptos, vamos a ir viéndolos como para repasar, pero vamos a ir un poquito más rápido para pasar a la parte más de intervenciones y de tratamiento. Bueno, bien como lo había explicado Karina, tenemos estas cuestiones en adultos y en adolescentes, que también se van a repetir al igual que en los niños, del perfil cognitivo que es variable, esto de que en la mayoría de los casos van a presentar discapacidad intelectual, de leve a moderado, también hay un funcionamiento, se puede observar un funcionamiento en normal o limítrofe. Y es muy importante tener en cuenta todas estas cuestiones que también fueron mencionadas sobre el análisis de las debilidades y de las fortalezas que traen, esto que se hablaba por ahí de los test, de las técnicas psicométricas, en cuanto a, ¿cómo se llama?, para brindar un perfil de aprendizaje, digamos, de estas personas con síndrome de Prader-Willi, y lo que tiene que ver más allá del número o la estadística que puedan dar, es ver qué posibilidades y qué cosas realmente pueden hacer, y no encasillarlos en un número o en un resultado. Por eso estas cuestiones de poder analizar y ver qué técnicas también son funcionales para evaluar, porque no toda técnica también a veces puede ser ideal como para evaluar o sacar un perfil. Bueno, vamos a ver acá un repaso de los aspectos más favorecidos a nivel general, que tienen que ver con la memoria a largo plazo, la organización perceptiva y percepción visual, que tiene que ver mucho con el aprendizaje de imágenes, con ilustraciones, con videos, con fotografías, las relaciones espaciales, y los aspectos menos favorecidos van a tener que ver con el procesamiento secuencial, el descenso de las funciones ejecutivas, la rigidez, la poca flexibilidad en el pensamiento para cambiar de un punto de vista al otro, dificultades en la atención, en la concentración, en la comprensión, y esto que era muy importante que también se dio en lo último de la charla, como para poder hacer un paréntesis en esto, es justamente tener en cuenta todas aquellas cuestiones que presentan dificultad y poder transmitírselas a las familias, porque ha sucedido en algunos casos particulares en donde, por ejemplo, la madre de uno de los pacientes decía, ay, pero siempre me repite lo mismo, él lo hace al propósito, lo hace para enojarme, y por ahí no, es porque fallan las funciones ejecutivas en su memoria, en algunos casos por ahí no saben qué decir, y la única forma por ello de comunicarse con esa mamá o con esa familia era repitiendo lo mismo, pero no es que lo hacía al propósito como para enojar, ¿no? Entonces es muy importante también poder detallar y explicar estas cuestiones que tienen como dificultad y que en esto del castigo que se daba antes que comentaban de las familias que por ahí castigan o no, bueno, tener en cuenta esto y por ahí soy repetitiva, pero es muy importante hacer énfasis en aquellas cosas que tienen que ver con las dificultades y también fomentar las fortalezas. Bueno, en cuanto a los procesos de lectura y de escritura, bueno, tienen bajo tono muscular, dificultades, se pueden observar omisiones y sustituciones, inversiones en las letras, dificultad para organizar ideas, esto del discurso, por ahí quieren contar algo y desde el discurso verbal por ahí lo tienen organizado, pero cuando lo quieren plasmar a lo escrito, ¿y qué tenía que decir y cómo tenía que empezar la frase? Ay, no me acuerdo, y se van desorganizando, entonces uno ahí tiene que ir como hacer el andamiaje que ese chico necesita para poder ayudarlo, que tenga que resolver esa actividad que tiene que hacer o demás. Bueno, acá les traje algunos ejemplos como para que vean el tipo de letra y esta por ahí dificultad en la caligrafía, que algunas letras por ahí son más grandes, otras son más chiquitas, e intenta por ahí este paciente hacer una cursiva, pero bueno, no se pueden ver con estas dificultades en la coordinación visomotora también. Vamos a los ejemplos. Bueno, y esto que también fue mencionado, de si podemos hablar de un perfil o de perfiles, teniendo en cuenta las características de la variabilidad genética y demás, en cuanto a la disomía o de lesión, dependiendo del genotipo. Y bueno, estas cuestiones también se ven desde las investigaciones y en los distintos papers, en donde hay ciertas puntuaciones que tienen que ver con el CI verbal y el CI de ejecución, en donde dependiendo de la variabilidad genética, nos van a dar diferencias. Y esto es lo importante también a tener en cuenta en esta mirada cuando uno evalúa. Por ejemplo, en los subtestes dígitos, símbolos y decodificación y búsqueda de símbolos, suelen haber puntuaciones que son mucho más bajas. Y estas tareas lo que tienen también se relacionan con la velocidad de procesamiento, en donde tienen que ejecutar una acción en un tiempo determinado. Bueno, y ahí es donde se ven los movimientos lentos, la falla en la coordinación, visomotora, la expuesta por ahí, la percepción de copiar un estímulo y tener que reproducirlo. Entonces, en estos, ahora los vamos a ver igual más detalladamente, en estos subtests es donde se ven mayores dificultades. El subtest dígitos, que también tiene que ver con la memoria de trabajo, en donde tienen que repetir números que uno le va diciendo en orden directo y después el orden inverso. También suelen haber muchas fallas y las puntuaciones suelen ser más bajas. Bueno, acá tenemos una breve también explicación sobre la variabilidad genética, en donde, tal como lo había detallado Karina también en su caso, los pacientes que presentan disomía tienen un CI verbal más elevado, mejores habilidades numéricas, falta de comprensión de los enunciados, dificultades visoespaciales, no presentarían trastorno de lenguaje, esto habría que ver más desde, en cuanto al expresivo, y presentan mejores resultados según en los test de razonamiento de matrices y ordenamiento de imágenes, y como fortalezas en semejanzas, información y vocabulario, que es un test que tiene que ver con el CI verbal. En los pacientes que presentan de lesión corta, porque acá hay estudios donde también detallan, dependiendo la de lesión, hay cierta variabilidad también en los perfiles, hay pacientes que han tenido un CI verbal bajo, pero mejores puntuaciones en lo que es el CI de ejecución, presentan mayor trastorno de lenguaje expresivo, mejores capacidades visoespaciales, mayores debilidades en la comprensión y en el ordenamiento de imágenes, y como fortalezas, se pueden ver en subtest de rompetabezas y cubos, porque tienen que ver con tareas más visoespaciales. Y los de lesión larga presentan mayores problemas conductuales, un menor nivel en habilidades intelectuales, y un trastorno de lenguaje comprensivo y expresivo. Vamos a ver los instrumentos de evaluación, bueno, traje como tres herramientas como para no estallarme tanto, que pueden ser las que más se utilizan, por un lado tenemos la escala de inteligencia Stanford, que es una herramienta que nos permite evaluar los siguientes factores, el razonamiento verbal, el razonamiento abstracto visual, el razonamiento cuantitativo y memoria a poco plazo. Por otro lado tenemos el test Kavit, que es un test breve, que se abarca varias edades entre los 4 y los 90 años, y evalúa dos subtests, dos subtests, uno es el de matrices y vocabulario. Y de acá se pueden obtener tres puntuaciones, una de vocabulario, una de matrices, un CI compuesto de ambas puntuaciones. En particular, a veces cuando vienen a una evaluación, y tiene que ser breve porque el tiempo de evaluación no es el indicado del que uno pretende que sea, para tomar una evaluación más extensa, por ahí vienen familias de provincias y tienen un solo encuentro de 30 a 40 minutos, bueno, por ahí es un recurso que este test sirve, si bien no va a dar un perfil completo, es necesario después revaluar y obtener más información. En este caso, este test particularmente lo he usado en el consultorio en estos casos, donde hay que tener una respuesta rápida por ahí de cómo opera o a nivel de aprendizaje está ese paciente. Y bueno, una de las más conocidas, las espalas de Bershler, que tenemos Wix y Wise, que estos van a variar dependiendo de las edades, con Karina han visto lo que es Wix y Wise, y Wix y Wise, bueno, es entre el Wise para adolescentes y adultos, y el Wix es para niños en edad escolar. Bueno, lo que podemos evaluar con estas herramientas, lo vamos a hacer así en forma rápida, la capacidad de expresar las relaciones entre los conceptos, el vocabulario, el nivel de educación, capacidad de aprendizaje, formación de conceptos verbales, riqueza verbal y semántica, tiene que ver también con la evaluación de la memoria, memoria de trabajo, el juicio práctico y sentido común, la comprensión y la expresión verbal, la atención, la memoria auditiva, la memoria de trabajo, bueno, ya no los quiero aburrir porque son cuestiones que ya lo han visto en la clase anterior. Pero donde me quiero por ahí detallar es, bueno, para entender más las actividades que van a tener que resolver al final de la clase, lo que tiene que ver con la escala de comprensión, y acá están los subtests que por ahí uno los nombra, y si uno no está familiarizado con el test o con la herramienta, por ahí es difícil de comprender. Pero bueno, lo que tiene que ver con la comprensión verbal, van a estar los subtests, vocabularios, semejanzas, comprensión e información, y a nivel global van a evaluar la capacidad para definir palabras, relación entre conceptos, juicio social y conocimientos culturales. El razonamiento perceptivo, donde van a integrar los subtests, cubos, matrices, rompecabezas, ordenamiento de imágenes y figuras incompletas, va a tener que ver con el razonamiento perceptual, las habilidades prácticas de construir, dar un rompecabezas, de construir un cubo, de tener un estímulo visual y tener que reproducirlo. La memoria de trabajo, que van a integrar los subtests dígitos, aritmética y el ordenamiento de números y letras. En el caso de aritmética, a veces uno piensa que va a evaluar, más allá de que evalúe si puede resolver un problema o no, también tiene que ver con esto de la memoria, porque cuando uno le da las consignas, son verbales. Entonces acá uno nota como uno tiene que retener cierta información para poder operar con esa información y resolver un problema. Y es acá donde se producen muchas dificultades también, porque hay pacientes que por ahí vos les das el mismo problema con algún dibujito, con un estímulo visual y lo pueden resolver bien. Pero cuando vos les das la consigna, como lo dictamina el test y en el momento de evaluación, vos le tenés que dar la consigna en forma verbal, el paciente se olvida de la información y si bien por ahí cuenta con las habilidades matemáticas para poder resolverlo, en este caso no, porque falla en la memoria de trabajo. Entonces estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta, si bien cuando uno lo tiene que evaluar, va a dar un resultado, pero a nivel cualitativo también es importante ver si realmente no puede resolver ese problema de aritmética o realmente tiene fallas en la memoria y donde si uno le da los estímulos y los apoyos que necesita, lo puede resolver. Por otro lado tenemos la velocidad de procesamiento que va a medir la capacidad para actualizar la atención, ordenar y discriminar información visual en forma rápida y eficaz. Bueno, acá también se producen muchas fallas y a veces en el test no es que fallan por la coordinación visomotora, sino por el tiempo, que también lo tienen para resolver. Y esto mismo se ve en las actividades de la vida diaria, donde tiene que ir y guardar la mochila y tiene que ocupar su ropa o prepararse para salir a algún paseo con algún acompañante terapéutico. Bueno, se produce toda cierta cuestión de tiempo en donde no pueden procesar todo lo que tienen que hacer en forma rápida y eficaz. Y acá también hablamos de lo que es las funciones ejecutivas. Esto de ordenar, de planificar, de que yo tengo un tiempo para poder resolver esto, pero bueno, no hay no, pero tengo que guardar la mochila, pero me olvidé la lapicera, pero dónde estaba. Organizar, estas cuestiones de organizarse para poder salir o para el aseo diario, las actividades y las rutinas de la vida diaria, también se producen estas cuestiones. Por eso hay que tener en cuenta, si bien el resultado del test, pero desde la mirada ecológica, como mencionaba Karina, tener en cuenta estas cuestiones, bueno, de llevar esto que uno evalúa a la vida diaria, al contexto real donde vive el paciente. Bueno, acá esto se lo traje porque uno habla por ahí de números y de seis y demás, y por ahí quería traer algo visual como para que se pueda comprender un poco la mayoría de los pacientes, por ahí el test los va a clasificar como muy bajo directamente, si nos posicionamos acá, porque la mayoría de los seis, el coeficiente intelectual, va a estar entre los 53, 52, 60, 70. Entonces acá directamente todo lo que sería retraso mental no lo estaría clasificando este test, sino que todo sería muy bajo. Y acá también es importante, bueno, tener en cuenta esta mirada, decir, bueno, está bien, todo le dio bajo, pero que de todo lo que le da bajo es su fortaleza, porque si uno mira el resultado, decís, bueno, tiene un seis y tanto, uno hace un informe con números, pero en ese informe con números detallar, bueno, qué cosas y qué potencial tiene este paciente. Uy, mirá qué bueno que tiene el trazo, mirá cómo puede armar una torre, mirá cómo puede construir este rompecabezas. Si bien el número le da bajo para la media poblacional, para lo que sería acá, entre 90 y 109, la población, entre comillas, normal, se podría decir, pero bueno. Estos pacientes por ahí tienen un montón de fortalezas y habilidades que realmente hay que potenciarlas. Y que por ahí, midiéndolo con un test, no las vemos. En cuanto a lo que tiene que ver con la educación y las instituciones escolares, en lo que es más la vida de adolescentes y adultos, se van a relacionar puramente primero con el, para elegir una institución, con el funcionamiento cognitivo, con la conducta educativa y las necesidades conductuales que va a tener ese paciente. Se considera como fundamental tener un contacto entre la familia, entre la institución, entre los terapeutas, que haya una comunicación fluida, porque suelen ocurrir que a veces en las instituciones festejan cumpleaños, hay, bueno, kioscos, por ahí no, no es como el kiosco del hospital que mencionaba Karina, pero se producen o tienen talleres de cocina, entonces estas conductas o este paciente que está inmerso en ese lugar lo padece, porque se producen episodios de ansiedad, conductas disruptivas, el acceso o robo o sustrato de alimentos y cuando el paciente sabe que esto le hace mal y está en un lugar educativo, también esto, él es consciente que le hace mal, que no quiere ir, ¿no? Entonces, bueno, esto de tener en cuenta y conversar con las instituciones y que sepan lo que es realmente el síndrome, que lo conozcan y poder brindar estrategias para que estas cuestiones no sucedan o evitar, bueno, que no haya taller de cocina, que no participe del taller de cocina, por ejemplo, así que es muy importante esto como lineamiento y como tips como para que se lleven de la comunicación tiene que ser fluida donde el paciente esté inmerso en ese momento. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, las escuelas de recuperación, las escuelas especiales, escuelas de formación laboral, los centros de vida, los centros educativos terapéuticos, podríamos hablar también de secundaria con o sin integración, hay pacientes que por ahí si tienen mejores recursos pueden llegar a finalizar una secundaria a veces con los apoyos y con una maestra integradora y a veces hay pacientes que lo han podido terminar sin ningún apoyo. Para personas adultas también hay que tener en cuenta que los padres de estos pacientes o los cuidadores son mayores, entonces también hay que ver estas cuestiones de qué va a pasar con ellos cuando el día de mañana los padres no estén, ¿no? A algunos padres les cuesta soltarlos o hacerse la idea de dejar al hijo en un hogar y demás, pero es necesario también trabajarlos por la salud de ellos porque por ahí ya los padres son grandes no pueden darle los mismos cuidados que los pacientes necesitan. Bueno, en cuanto a las estrategias de intervención, lo fundamental utilizar el recurso concreto, material visual, que sirva esto como de andamiaje que lo que hablamos antes para forzar su memoria de trabajo, que las consignas sean simples, sean cortas, en secuencia de pasos, ellos tienen fallas en esto del procesamiento secuencial, entonces si uno le arma, ahora vamos a ver algunos ejemplos, le arma gráficos que sean visuales con pocas palabras, con palabras conocidas, porque a veces suele pasar que uno le da una orden con palabras y tenés que hacer esto y anda allá y acá y no, y en estas cuestiones de la falla en su memoria corto plazo y en su descenso en sus funciones ejecutivas, no van a poder resolver lo que uno le dice y bueno, ves que no me haces caso, puede venir un reto de algún familiar o cuidador, organizar sus rutinas con cronogramas, agendas, esquemas visuales, la anticipación también, o a veces pasa que si ellos tienen que poder ir a resolver una actividad o una tarea, por ejemplo, escolar que le pueden dar en el post primario o en la secundaria, no, bueno, tengo que terminar y esto, pero a la vez también tengo que hacer la tarea de matemática, pero a la vez también me dieron tarea de historia, bueno, pero cuál tenés que resolver primero, bajar esa ansiedad, no, pero yo quiero hacer por ejemplo la de matemática, bueno, pero la de matemática cuando la tenés, entonces es uno quien desde el discurso verbal y visual también, hago mucho énfasis en esto de lo visual, puedan organizar esto, porque a veces dicen, no, bueno, pero yo la quiero resolver igual, la tarea, pero por ahí es para la semana que viene y la de mañana es más urgente, entonces, bueno, todas estas cuestiones es muy importante organizar sus rutinas, que tengan agendas visuales, dependiendo de lo que haya que trabajar, puede estar en su habitación, un cronograma, o si son cuestiones más de la vida rutinaria o de higiene del baño, algo que, alguna ayuda visual en el baño, de las cosas que tienen que hacer, bueno, acordate que cuando salís del baño tenés que lavarte las manos, subirte el pantalón, tirar la cadena, o si uno tiene que bañarse, higienizarse, bueno, que agarro primero, a veces esto también ayuda a lograr una independencia y mayor autonomía en el paciente, que a veces eso está muy limitado porque hay muchas cuestiones que por ahí ellos no pueden manejar por sí solos, pero en las cuestiones que sí pueden manejarlas está bueno fomentar esta independencia. y fortalecer también las habilidades sociales, esto cuando uno le da una orden asegurarse que la haya entendido, porque uno le puede decir, no, bueno, le da una frase larga y el paciente le entendiste, sí, porque por ahí no puede expresar que no entendió o en su momento por ahí creyó que lo entendió, pero cuando le volvés a repreguntar, no, no había entendido tanto, entonces bueno, asegurarse de esto, haya comprendido y si no comprendió por ahí buscar una forma distinta desde el lenguaje como para expresarse y que lo pueda comprender. Bueno, incorporar todos estos aprendizajes que uno por ahí realiza en lo que es a nivel del consultorio y demás en las rutinas cotidianas, volvemos a este punto de que pueda elegir, que pueda tener su independencia en elegir sus prendas de vestir, darle opciones para trabajar sobre esto, ayuda a la toma de decisiones, resolución de conflictos, ponerle que pueda resolver un conflicto y que él pueda elegir. Bueno, mira, se acabó, no sé, tal cosa, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Uy, mira, se ensució, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y en esto que tiene que ver con la elección de la ropa y demás, hay familias que por ahí o madres que dicen, no, pero si yo lo dejo se va a poner, no sé, no va a combinar y bueno, no importa, porque se quiere poner la remera roja con el pantalón amarillo y bueno, pero él está diciendo, escuchémoslo también al paciente que es lo que nos trae y lo que nos dice. Trabajar también, bueno, es muy importante los criterios de clasificación, conteo numérico, selección, para agilizar su pensamiento matemático, también dentro de lo que es la rutina diaria, bueno, si tenemos que preparar determinadas cosas para determinados integrantes de la familia, bueno, ¿cuántos son? Bueno, organicemos o clasificar los cajones, por ejemplo, bueno, acomodemos las remeras, bueno, acá vamos a acomodar las remeras, acá vamos a poner los pantalones, bueno, ¿cuántas medias tenemos? o si me ayudas a, por ejemplo, a colgar la ropa, bueno, vamos a poner primero todas las medias, después vamos a poner todas las remeras, y así, tratar de incorporar estas cuestiones que tienen que ver con, que ayudan un montón en su aprendizaje a lo que es la rutina y la vida diaria. Fomentar la creatividad a través de sus propias motivaciones, y acá es donde nos vamos a ir a detener un poco más desde la mirada del tratamiento psicopedagógico. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de cómo lo visual ayuda mucho, y por ahí el apoyo también escrito, hay pacientes que si bien sí tienen lectoescritura, a veces lo visual va a ayudar también a su memoria de trabajo, a que pueda recordar qué es lo que tiene que hacer, en pacientes donde no tienen lectoescritura, bueno, lo que es lo visual obviamente es lo fundamental para que lo puedan entender, pero también puede estar acompañado de palabras si es que están en proceso de aprendizaje, de la lectoescritura. Por ejemplo, acá hice, esto fue un juego que habíamos armado con una paciente, que fue idea de ella, en donde teníamos que armar un juego de las emociones, ella le había puesto el nombre. Entonces, bueno, ¿qué había que hacer en este juego? Primero dibujar unas caritas, después recortarlas, después pegarlas, y bueno, y la consigna era bastante visual, incluso ella que tenía un buen nivel cognitivo, ella misma por ahí pensaba el juego para otro paciente que por ahí no tenía los mismos recursos, entonces bueno, ¿cómo podemos hacer estas caritas para que el otro me entienda? y acá en una secuencia de pasos, ¿no? Paso uno hay que hacer esto, paso dos, y esto se adapta a, yo traje un ejemplo, pero esto se adapta a todas las rutinas de la vida diaria. Por ejemplo, si armamos un contrato o algo que tenga que ver con lo que tiene que cumplir el paciente por indicación médica o por lo que la familia lo decide, también, bueno, mirá, todas las mañanas vamos a salir a caminar porque nos hace bien, bueno, tenemos una imagen que apoya esto que uno está diciendo, si te enojas no está bueno que patees los muebles, vamos a respirar y calmarnos, entonces bueno, también, cuestiones que tengan que ver con lo visual, que el paciente lo comprenda, si bien en un momento de enoje, de berrinche, por ahí no, él solo no se va a poner a respirar, sino que tiene que venir uno a tratar de calmarlo, pero es importante siempre esto, que después se trabaje antes y después del berrinche con apoyo visual. Acá tenemos una secuencia, por ejemplo, para irse a dormir, ponerse pijamas, cepillarse los dientes, ver la emocionada, acostarse, leer un cuento, esto obviamente se va a adaptar a las edades y a lo que haya que trabajar con cada uno. Pero bueno, es importante, tenemos la secuencia de pasos por un lado, con palabras simples, con palabras cortas y con el apoyo visual, de esta acción, tengo la imagen. Es concreto y el paciente a nivel gráfico se lo lleva y lo va a recortar. Y si esto se le coloca en una parte en su habitación o en el baño, se le pega este cartel, lo va a ayudar también a que pueda incorporarlo a su rutina de la vida diaria. Bueno, una de las intervenciones que realicé en el consultorio con pacientes tienen que ver con el armado de proyectos. Y creo que esta frase que la verdad que me gustó mucho que dice proyectar es una actividad recursiva que vuelve sobre sí misma porque uno de los proyectos que podemos inventar es el proyecto de hacer proyectos. Bueno, y con esto ¿qué trabajamos con un proyecto? Vamos a profundizar. Los factores y los procesos que van a estar implicados tienen que ver la memoria de trabajo, la atención sostenida y focalizada, ya sea que todo proyecto implica iniciar una acción y mantenerla en un tiempo, planificar, organizar, retener dicha información para transformarla en algo nuevo, establecer un plan de acción y ejecutarlo, inhibir una propuesta, ser flexible, desarrollar estrategias de metacognición, automonitorio y la toma de decisiones para aceptar y evaluar posibles cambios y poder distinguir ideas relevantes. Bueno, todas estas cuestiones que por ahí integra un proyecto tienen que ver con estas cuestiones que vimos antes de que están descendidas y que son sus debilidades por así decirlo. Entonces uno cuando empieza un proyecto fortalece la autoestima, refuerza a los procesos de lectura y escritura, facilita una mejor comprensión, desarrolla un pensamiento crítico, genera empatía. Por ejemplo, con los chicos de ahí en la Fundación de Espina tuvimos, mi modalidad de trabajo era con proyectos y talleres, entonces cada uno podía anotarse y elegir el proyecto que quería desarrollar. El más gratificante, teniendo en cuenta lo que es la situación de pandemia y demás, donde las sesiones muchas veces fueron en forma virtual y había que atraer a ese paciente a la pantalla y con algo motivador y que le guste porque la mayoría de la población adulta está cansada, ya no tiene ganas de ponerse a hacer dibujitos ni demás porque ha pasado por muchos años de tratamiento, entonces a veces lo que uno le puede ofrecer le aburre, no es novedoso y es ahí donde uno tiene que tratar de ser ingenioso y trabajar con las motivaciones y trabajar con las motivaciones va a ayudar a que dichas debilidades se potencien. Es uno de los buenos, como les contaba con los proyectos que surgió, fue armar los momentos de aburrimiento que por ahí tenían en sus hogares, ya que no podían salir y demás, armar juegos y armamos una revista digital que se llama Entre Todos porque lo hicimos Entre Todos en donde cada uno tenía que inventar un juego pero no para uno sino para otro. Pensar cuáles eran aquellas cuestiones que el paciente o que su compañero porque ellos son muy afectuosos entre ellos que su compañero necesitaba practicar o que su compañero por ahí no iba a poder resolver una cuestión de un problema muy difícil sino que bueno vamos a trabajar una sopa de letras con palabras sencillas. Uno de los pacientes también ha inventado una sopa de letras con palabras en inglés porque le gustaba el idioma y se interesaba por los idiomas entonces investigó qué palabras podía poner en la sopa de letras cuando me la muestra por ahí el gráfico o el armado de la sopa estaba justamente con estas cuestiones que por ahí era muy bueno con las habilidades verbales pero con lo que tiene que ver con la construcción o con la planificación y la organización visual en un plano gráfico estaba muy desorganizado entonces lo que hicimos fue bueno perfecto lo de las palabras en inglés pero vamos a trabajar un poco más cómo organizar toda esta información que trajiste por ahí la letra la tenemos que hacer un poco más grande para que el otro me entienda dibujar los casilleros porque si yo pongo todas las palabras juntas se pierde también el sentido de lo que es la actividad bueno y cada uno fue pensando en el armado de estos juegos pero para un otro pensando de que justamente entre todos armamos algo para los momentos de aburrimiento y fue muy gratificante ver la cara de ellos cuando se les presentó el armado de la revista finalizada y ver que otro había resuelto su actividad y en esto lo que tiene que ver con la autoestima como que yo pude mirá lo que pude lograr lo está haciendo y le sirve y lo está ayudando a Fulanito que lo está haciendo bueno es muy gratificante trabajar desde este lado y también correrlos un poco a ellos de que sean ellos quienes tengan que hacer la actividad porque por ahí están cansados de hacer una sopa de letras o jugar al tutti frutti y demás pero que ellos tengan que construir y pensar bueno implican todas estas cuestiones ejecutivas trabajar la memoria la flexibilidad bueno esto que quiero que quiero poner pero esta palabra no mejor la cambio y busco otra que por ahí sea más difícil estamos trabajando estas cuestiones que por ahí vimos antes que tenían que ver con la memoria de trabajo la atención sostenida planificar inhibir una respuesta ser flexible bueno estas cuestiones que por ahí ya no quiero ser muy repetitiva con estos términos pero que se van trabajando y de una manera divertida donde ellos por ahí ni se dan cuenta que están trabajando otro de los proyectos que hemos desarrollado fue una vez para el día de la madre cada uno le escribió una canción a su mamá algunas eran muy dulces muy lindas otras por ahí eran muy con un mensaje más directo o frontal en lo que le tenían que decir pero ellos pudieron poner en palabras aquellas cuestiones que por ahí en otro momento no se las hubieran podido decir y hasta incluso algunos hemos trabajado con un teclado han intentado ponerle música a esa canción bueno todo lo que tiene que ver con esto de la creatividad que nos ayuda a ser flexibles de pensar algo nuevo de crear algo nuevo y bueno las familias la verdad que también han demostrado mucha empatía y emoción con este proyecto también o no los quiero aburrir pero bueno otro de los proyectos que hemos armado tiene que ver con cuentos cortos se llama para patos largos que era armar cuentos que cada uno puede armar un cuento para dejar en la sala de espera y que los padres lo puedan ver en estos ratos largos que a veces se les hace mientras su hijo está atravesando un tratamiento de muchas horas y bueno también quería traer acá que estaba esto de la creatividad ¿no? porque por ahí dice bueno uno inventa un cuento lo difícil que es inventar un cuento y seguir una estructura y que tenga sentido y ser flexible en esto que uno dice y a la vez también mantener una estructura y un discurso lineal si yo cuento algo y después me arrepiento o cuento otra cosa y no tiene sentido no bueno hay que buscar ahí un lineamiento y bueno acá traje como un fragmento de uno de los cuentos que trajo una paciente que dice las princesas tuvieron que buscar un trabajo uno cuando escriba un cuento cuando lo típico de un cuento de no la princesa la salva el príncipe y demás bueno acá ella pudo crear esta parte decir bueno cada uno consiguió un trabajo una quiso ser policía la otra veterinaria bañando perros y otra que le gustaba la naturaleza bueno se encargaba de cortar el pasto en los castillos y la verdad que lo traje porque me pareció muy gracioso y a la vez muy creativo trabajar con esta paciente estas cuestiones que por ahí le costaban organizar su discurso bueno pudo ella lograr un un cuento que incluso cuando lo lo leyó ella misma se sorprendió y lo más gratificante por ahí también es compartirlo con las familias ellos también esperan que las familias vean que ellos pueden por ahí están tan acostumbrados a que le digan que no que esto no que esto no se puede o que esto no sale la frustración el enojo y demás pero bueno cuando tenés un talento como le digo yo porque me decían bueno escribiste un cuento no es fácil escribir un cuento las caras y las ganas si se lo puedo lo puedo compartir con mi familia la espera de eso de la mirada del otro que le devuelve el otro con lo que ellos realizaron y acá bueno uno de los proyectos también fue en las mateolimpiadas donde trabajamos también todas las cuestiones que tienen que ver con contenido numérico con los mentales y demás con diferentes recursos por ahí con los recursos que uno conoce poder inventar algo nuevo para atraer a este paciente o que sea el paciente como les comentaba antes en cuanto a la revista que ellos puedan inventar con estos recursos que podemos hacer ¿qué juego se te ocurre que a fulanito le puede gustar? Bueno la importancia del diagnóstico temprano es fundamental el abordaje transdisciplinario para lograr un buen pronóstico en lo que es la relación con sus aprendizajes y mejoras en la calidad de vida lograr un análisis completo sobre las capacidades cognitivas es importante bueno soy repetitiva pero quiero que se queden con esto con el análisis de las fortalezas las habilidades armar el perfil esto de que va a depender también del genotipo genético hay cuestiones que por ahí son estudios muy costosos que si bien vos por fin ahí puedes desarrollar mucho más a nivel que a veces por ahí las familias no lo pueden costear y uno se queda con esta duda de no saben si tienen isomía si tienen lesión y demás porque son por ahí las obras sociales no los cubren entonces bueno en la medida que se puedan realizar también sirven y está comprobado que hay diferencias entonces para analizar esto en profundidad diseñar un perfil de aprendizaje teniendo en cuenta la mirada integradora y ecológica que permite establecer con mayor precisión los objetivos de tratamiento y bueno esto que ya por ahí habíamos conversado antes de ser criterios en la utilización de herramientas diagnósticas para garantizar su eficacia y adaptabilidad y que consideren las particulares propias de las personas con discapacidad intelectual justamente esto que por ahí mencionaba antes que por ahí no todas las herramientas contemplan que el paciente tenga discapacidad intelectual entonces cuando las uso también ser criterioso y con este resultado que me da bueno que hago el paciente no es un número el número por ahí me sirve como para para orientarme pero bueno esto que cosas puede que cosas no puede y hay que trabajarlas y por último lo visual es sumamente importante no es un número no es un número no es un número Gracias.